El presente trabajo se centra en la introducción de la perspectiva de género y el fomento de la diversidad en la docencia de ingeniería del software, en este caso una experiencia dentro de la Universidad de Salamanca. Y es que la brecha de género en las diferentes disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas es un problema inherente a los diferentes países y contextos. Concretamente la experiencia llevada a cabo desde el 2016-2017 se centra bien por un lado en visibilizar que existe una brecha de género y en hacer conscientes a los estudiantes de que existe esta brecha en el ámbito tecnológico y por otro lado tiene un objetivo de visibilizar la importancia de crear entornos inclusivos y diversos cuando estamos desarrollando software. La experiencia se ha llevado a cabo a lo largo de cuatro cursos académicos desde 2016-2017 hasta el curso actual 2019-2020 adaptado a la formación online que ha tenido que llevarse debido a la crisis sanitaria. Durante la primera fase, el primer curso, nos centramos en introducir la perspectiva de género en las principales actividades que se desarrollaban dentro de la asignatura, principalmente en el trabajo final centrado en aprendizaje basado en proyectos desarrollado por equipos y en los contenidos de la asignatura. Por tanto, las acciones llevadas a cabo dentro de esta fase han sido, en primer lugar, fomentar que más equipos incorporaran mujeres, de tal forma que no hubiera equipos que estuvieran únicamente conformados por mujeres, sino que éstas estuvieran distribuidas para tener equipos más diversos que les permitieran trabajar las ideas desde puntos de vista más diferentes. También se utilizó un hashtag de Twitter que se utilizaba previamente para la asignatura, pero en este caso también se compartieron contenidos para visibilizar la brecha de género que existe en el ámbito tecnológico. También incorporamos la perspectiva de género en un conjunto de talleres que desarrollamos a lo largo del curso para que los alumnos trabajen UML. Estos talleres, la temática que se seguía para los problemas a modelar, estaban relacionados con problemas inherentes a la brecha de género. Y por último, también relacionada con las actividades, se cambió totalmente la temática del trabajo final. De tal manera que la temática durante las diferentes fases ha estado siempre centrada en una problemática relacionada con la brecha de género, desde cómo visibilizar más a la mujer en el ámbito tecnológico hasta la práctica llevada a cabo este año centrada en cómo fomentar que se estudien más STEM entre el alumnado y esto hacerlo en secundaria y en bachillerato. Además, para acabar la fase 1 hicimos una revisión de todos los contenidos de la asignatura y todos los ejemplos que había y se adaptaron para que fueran totalmente inclusivos, eliminando algunos de los sesgos que existían en los materiales previos. Respecto a la segunda fase, lo que se hizo fue incorporar el logotipo dentro del espacio del campus virtual de diferentes eventos que tienen lugar a lo largo del año, en particular a lo largo de los meses en los que se desarrolla la asignatura y que están centrados en el fomento de la mujer en el ámbito tecnológico o en otros ámbitos, pues el 11 de febrero el día de la niña y la mujer en la ciencia o el 8 de marzo el día internacional de la mujer. Además, en esta fase se decidió eliminar una charla introductoria que se daba, que se dio en la fase 1, en la que se presentaba la problemática de manera muy clara, ya que hubo muchos problemas y rechazo por parte de los alumnos al oír que se iba a trabajar de alguna manera esta temática. Por ese motivo se decidió eliminar. En la fase 3 seguimos manteniendo las acciones previas y incorporamos algunas nuevas. Incorporamos un coach para los equipos de prácticas, una persona externa a la asignatura, que venía sobre todo para fomentar que esas prácticas, esas soluciones software que los alumnos definen, lo que hacían era, esta persona intentaba fomentar que se mantuviera un software que se centrará en la diversidad y que también se cumplieran una serie de principios éticos. También se incorporaron un conjunto de charlas, charlas de personas externas a la universidad, pero del ámbito tecnológico, que venían a hablarles de diferentes maneras de desarrollar y de implementar la ingeniería del software en el ámbito laboral. Pero estas charlas eran impartidas o son impartidas, porque se continúa, por mujeres y hombres, pero es dando especial atención a que haya varias mujeres en las mismas y también intentando incorporar personas de otros países para que vean que la diversidad existe y está ahí. Por último, se introdujo mínimamente una serie de mecanismos de gamificación, una serie de insignias para fomentar el interés en alcanzar los objetivos más relacionados con reducir la brecha de género. En la última fase que se ha desarrollado este año, aunque no figura completamente en el trabajo, pues indicar que se ha mantenido todo lo hecho hasta la fase 3. Se han incorporado las charlas, algunas se han adaptado al formato online para que pudieran continuar haciéndose y además en el trabajo en equipo para continuar fomentando esos entornos inclusivos y diversos, pues se han incorporado algunas técnicas de metodologías ágiles, pero para fomentar esa comunicación y esa inclusión de los mismos del equipo a la hora de trabajar o de plantear ideas o de tomar decisiones. Finalmente, es importante aclarar que el objetivo de estas fases piloto es ir perfeccionando la manera de incorporar la perspectiva de género en una asignatura dedicada a la tecnología. De hecho, las diferentes fases nos han permitido ver que centrarse en la diversidad es muchísimo mejor aceptado que hablar directamente de problemas relacionados con la brecha de género, aunque esto muchas veces también depende del conjunto de alumnos, de la heterogeneidad de los mismos que vienen cada año a la asignatura. Para pasar cada una de las fases y poder ir mejorando, al final de cada una siempre se ha aplicado un instrumento que se desarrolló en la primera fase para ver la perspectiva de género, de la brecha de género de los estudiantes de informática. Además, siempre se ha recogido un cuestionario de satisfacción en el que los estudiantes se han mostrado un alto nivel de satisfacción con las actividades relacionadas con la perspectiva de género, lo cual también ha permitido cambiar algunas y mejorar otras. Por ejemplo, se eliminó la parte de Twitter, se centró mucho más en compartir contenidos de ingeniería del software y no tantos de mujeres por la percepción de los estudiantes en estos cuestionarios de satisfacción. Así que por lo general es una experiencia que se puede trasladar a otras asignaturas de ingeniería del software y que en cierta forma sí que se puede adaptar a asignaturas de otras áreas debido a que las ideas y conceptos trabajados no tienen por qué depender únicamente de la ingeniería del software, sino que pueden adaptarse a otro tipo de proyectos.